Música Si no tiene precedentes, un espacio así tan largo de cultura y de cultura para los niños porque ellos están divirtiendo, pero están conociendo de la música regional se están divirtiendo con los guiñoles, pero están con aspectos de valores y están muy divertidos, ustedes ven que nadie habla, están sumamente atentos porque es algo que les gusta mucho, pero a la vez de divertirse, pues están con la cultura regional Van a ser más escuelas en todo el día y mañana también Estamos empezando de 11 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en la plaza principal donde han sido todos los eventos bonitos de la feria Música 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 Música